¿Qué más mi gente? Soy Alao Theme y estás viéndome de Kicks TV. En el video de hoy le traemos un Nike SB Fly Streetwear. ¿Qué es Fly Streetwear? Fly Streetwear es una boutique de skate en Shanghai, China. Iconica en la región y esta es su colaboración con Nike SB. Como pueden ver, la típica caja SB de las rayas y colores. Se dice que esta es de las últimas que salen, va a haber cambio de caja. Cada tanto tiempo cambian el diseño de la caja para mantenerlo fresco. Logo es V. Este es un Nike SB Dunk Low Pro. QS, el QS quiere decir que es un Quick Strike, o sea que es un producto altamente limitado. Clásico ya del SB, usarle el par. Se ha inspirado en las gardenias que usaban en Shanghai hace muchos años. Cuando los perfumes eran algo como más de la élite y la gente no tenía acceso a oler rico. Es como la historia. Entonces, lo que hacían en esa época era como unos pincitos con gardenias. Daban un olor muy sabroso. Entonces, ese era como el perfume de la época. Por eso, en el talón, se ve el pincito de la gardenia y esa es la inspiración del Swoosh. Por eso el Swoosh tiene varias capas, como si fueran las hojas, los pétalos de la gardenia. Y el pedacito metálico es el gancho con que se cuelgan. Un materiales brutales, una historia muy chévere. Se identificaron mucho con la región, con la ciudad. Hicieron algo de calle, se puede decir así, pero más tradicional. El azul está inspirado en la tela que ponen al fondo de la canasta, donde se guardan las gardenias o los pincitos de gardenia. Se ve ahí. Lo interesante es que el Swoosh interno y el externo son cocidos. No son el típico Swoosh de cuero cosido del zapato. Este es bordado. Y el externo tiene varias capas y varios tipos de bordado. El interno es un simple bordado tipo Puff 3D. Y los cordones son circulares, como si fueran una cabulla. Tiene una historia bien bonita, muy acorde a la ciudad de donde viene la tienda. Creo que es muy importante. Obviamente viene con el patrón Pro del SB de Nike. Ustedes van a ver que los Dunk tienen dos tipos de tracción. Este es porque es literalmente para montar skate. Te da mejor tracción en la tabla. Viene con la lengua gorda porque es un zapato de skate. Suede, tumble leather y un nubuck. Tres tipos de cueros. Premium y creo que ese toque como de off-white de cremita en la media suela y en los cordones le da un toque antiguo, bien bonito, bien interesante. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de pares así bonitos, con buena historia, buena ejecución de parte de la tienda, toda la comunidad del SB. Conocí a la marca, conocí a la tienda, Fly Streetwear o la conocieron por ese par. Me parece que el backstory, la historia está brutal y es lo que me gusta, contar las historias. Suscríbanse y denle a la campanita si están suscritos para que YouTube les informe que hay video nuevo. Yo soy Alatim y esto es Medekix TV. ¡Suscríbanse y denle a la campanita si están suscritos para que YouTube les informe de YouTube!